Regresamos aquí con mucho más de esta tu revista diaria informativa Occión y yo Arizanta y dándome sus pataditas que quiere salirse del árbol de Navidad que quedó clavado. Así estamos celebrando los días festivos porque estamos aquí celebrando la Navidad. Y en compañía de Karina de Sabores se encuentra Sabores de Karina está aquí conmigo. Karina, yo no me sé el apellido tuyo, pero buenas noches. Sabores. Sabores, le pusimos. No, es que yo me quedé con Sabores de Karina, Sabores de Karina. Y tenemos tantas preciosidades aquí en esta mesa. Mira ese flan, las uvas, los quipes, que estoy loca por probarlo. Allá esa bandeja, las flores también que Ingrid Cajo, que trabaja contigo también. Y el coquito, buenas. Eso se ve más rico que el cogelo ajeno. Buenas noches, ¿cómo están todos? Estoy encantada de estar aquí en Occión New York. Gracias de nuevo por darme la oportunidad. Muchísimas gracias. Siempre va a estar agradecida con ustedes. No te preocupes por eso. Gracias a ti por acceder al llamado, que te cogimos de sorpresa. Sí. Y te pusimos en compromiso para que traiga esto. Y nada, recordar a las personas que nos están llamando, que continúen llamando. Vamos a pasar un par de llamaditas para el que le quiera preguntar algo a Karina, pero que sigan llamando para anotarse en la rifa de final del programa. Claro, no podrán salir todos en la llamada, ya que estamos tomando los nombres en esos momentos para el ganador de la noche. Así que vamos a pasar con esta llamadita, Karina, para que hablen contigo también. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Tenemos aquí la que hizo estos posibles sabores de Karina aquí presente. Buenas noches. ¿Quién nos habla y de dónde? María Medina y Ramón Medina de aquí después de San Boy, New Jersey. Wow, pues San Boy estaba encendido. ¿Qué le quieres decir o preguntar a Karina, que la tenemos aquí presente? ¿Estás viendo esas preciosidades? Sí, que esas preciosidades que tienen ahí están bellas, esos anhelos están lindos. Se ve que ese ponche que tiene ahí, se lo hacen, se ve que todo es calidad, se nota. Lo vamos a probar ahora mismo ese ponche, doña. Todo hecho con amor, ese es el ingrediente principal. ¿Usted quiere que las cosas le quedan bien? Hágalo con amor. Y todo le queda de maravilla. Y esos dulces se ven deliciosos para nosotros disfrutar de ese manjar y mi nieto también. Ah, pero vamos a esperar a que sea lo que se lo gane para que lo disfruten bien. Vamos a dejarla con producción para que deje su nombre y apellido y número de teléfono para poderla contactar, sí, sale el papel. Y recordarle a la gente que si no se lo ganan, que llaman y lo compren, porque es verdad. Claro, claro, tenemos la rifa, pero también aquí el que desee. Tenemos el teléfono, mira, Sabores de Karina, el teléfono está en pantalla. Y bueno, ahí usted le puede contactar a ella y ellos hacen delivery. No importa en cualquier parte que usted esté acá en Estados Unidos. O si no, que lo pasen a buscar también. Sí, claro. Tenemos la opción de delivery. Si usted quiere pasarlo a buscar como usted guste. Todo es al gusto del cliente, todo. Y además de, por ejemplo, tú, te conocimos por los dulces. Pero además de eso, ¿qué otras cosas tú haces? Veo que también el poncho lo hacen ustedes. Sí, tú sabes, nosotros hacemos de todo. Como nosotros abarcamos, hacemos arreglos florales, hacemos bandejas personalizadas, coquitos, pasteles en hojas, hacemos los dulces, hacemos también servicios de catering, todo, tenemos pastelitos, de todo, todo, todo lo que ustedes quieran. Y también ustedes tienen comida, por ejemplo, en sentido moro, lasaña, esas cosas. Todos ustedes ponen, ustedes eligen y nosotros le ponemos los sabores. Quieren moro, quieren lasaña, quieren pescado, quieren marisco, quieren taco. El chivo, el rabo, el rabo, el rabo, el rabo lo tienen también. Pasta, lo que quieran. Yo no quiero cocinar para Navidad, pero quiero tener rabo para mi mesa. Y con cuánto tiempo de antelación hay que, por ejemplo, para un cátedro o algo así, hay que llamar. Únimo una semana, una semana para irnos preparando, porque nosotros ofrecemos, no tanto es vender, es calidad, calidad y sabor en todo lo que hacemos. Ok, eso está bien, tenemos una llamadita. Buenas noches, ¿quién nos llama y desde dónde? Buenas noches. Saludos, buenas noches. Saludos. Saludos a los tres ahí. Gracias. ¿De dónde nos llama? ¿Su nombre y de dónde nos habla? De Nueva York, Kingston, New York. No, nomás saludos. Saludos a los que están ahorita de tu drama. Muchísimas gracias. ¿Quieres decirle algo a Karina? ¿Qué nacionalidad es? Una o las dos. Todas están hermosos ahí. El caballero. Gracias. Un saludito a los tres, igualmente para los tres. Espero que les hacía un año bien bonito a los tres. Ok. ¿De qué nacionalidad es usted? El salvadoreño. Oh, gracias a la gente del Salvador, chévere. Mira, hace mucho que no nos llamaba. Siempre son los dominicanos que están llamando, pero mira, los salvadoreños también hay que tenerlos presentes acá. Ya usted sabe, cuando quiera disfrutar del sabor de la comida dominicana, tú no vas a pupusa. Por eso te da a Karina. Pero tenemos patelitos. Tenemos de todo. Karina ofrece todo tipo de servicio, no solamente la picadera y los dulces. También hacen los arreglos florales, que lo tenemos ahí. Mira, lo hechas. Qué hermoso. Ay, pero esa es la sorpresa que yo quería decirle a ustedes. Muchísimas gracias por este arreglo que ellas me trajeron. Se quedaron a mí esta noche. Yo estoy celoso. A mí no me trajeron flores. A mí no me trajeron flores. A mí no me trajeron flores. Ok, primero hay que mezclarlo. Hay que moverlo. Moverlo. Sí, porque de estas sí lo abrimos. Este es de dactiles, este coquito. De dactiles. Tenemos diferentes sabores. Oh, ¿cuántos sabores tiene más o menos? Guayaba, tenemos de pistacho, dulce de leche, nutella tradicional y todo lo que le llegue en su imaginación. O sea, si no quiero un sabor, yo quiero un sabor de, qué sé yo, de mango. También se lo hacemos mango, chinola, lo que ustedes quieran. Todo es al gusto del cliente. No vamos a limitar al cliente lo que quiera. No, que nada más tenemos pistacho, no, que tenemos tradicional. Sí, porque no, no, que nada más tengo eso. No, no, no. Lo que ustedes quieran. Pida por su boca. Y nosotros se lo hacemos. Claro, se lo hacen con alcohol y sin alcohol también para si los niños lo quieren tratar. Porque también los niños pueden tomarlo coquito y solamente tener así, dámelo virgen. Ustedes pueden probarlo los dos. Ah, bueno. Y tú también me apetece. Vamos a probar aquí el coquito de pistacho, ¿verdad? No, este es de dátiles. Dátiles. Salud, salud, salud. ¿Cómo es? Para adentro, para arriba, para adentro, adentro, centro. No sigan por ahí, que nos sacan del aire. Oh, Dios. Me gusta. Porque usualmente el coquito, hay mucha gente que hace el coquito muy dulce y empalaga. O sea, este está al punto. Ese es uno de los comentarios que yo tengo. Me gusta tus dulces porque no empalaga. Sí. Y fueron. Repítelo de nuevo, por lo que no tenías en el micrófono. Oh, sí, que es uno de los comentarios que yo recibo. Me gustan tus dulces porque están siempre al punto. No están muy dulces, no están empalagosos. Es algo que tú te lo puedes tomar y puedes tomarte otra copita y otra y otra. No, no, sí, está rico. Y el alcohol no se siente al alcohol tampoco. Exactamente. No es como, tiene al punto, como acabas de decir, un dulcito solamente le sale. No es un dulce exagerado, empalagoso. Porque fueron una de las cosas y los mejores comentarios que recibimos sobre sabores de Karina en nuestro aniversario de Opción New York, donde estuviste ahí presente con esa hermosa mesa. Todos nuestros invitados quedaron encantados en nuestro aniversario de Opción New York. Y Karina se está riendo porque yo me estoy sirviendo la segunda. El segundo no. Y yo feliz porque dicen que donde hay buena comida, hay felicidad. Y esa es mi manera de darle amor a las personas y que todo el mundo sea feliz. Pues mira, dame amor. Así es. Karina, ¿cómo tú te iniciaste? ¿Cuándo tú comenzaste a hacer lo que es la venta de estos productos que tú estás ofreciendo al cliente? Todo empezó, realmente todo empezó porque yo tenía que hacer una recaudación de fondos para un hijo mío que iba a estudiar en Manhattan Music School. Entonces hicimos una recaudación de fondos. Empecé con los flanes. Por eso es que en toda mi bandeja yo ofrezco flan porque ahí fue que yo me inicié. Una vez yo vendía todos los flanes y yo no iba a seguir haciendo nada de eso. Pero la gente siguió y querían más. Y me pedían flanes. Y me pedían, vamos a hacer un negocio entonces. Y yo, ok, está bien. Aquí estamos brindándoles servicios porque una manera de dar amor también es servir a través de las comidas. Esa es mi manera de servirle a las personas. ¿Y cómo se llama tu hijo? Matthew. Matthew. Tú eres el culpable de esta vaina. Bueno, Matthew, muchas felicidades. Como ya está estudiando en una escuela de música. Entonces vamos a invitar a Matthew también que pase por aquí, que nos deleite con su música. Porque aquí le damos oportunidades. Este programa aquí le damos la patadita, la buena suerte a todas las personas. Y somos de la comunidad. Somos un programa muy unido. Gracias por estar aquí. Pero a las personas que sigan llamando para Karina, el que desea hacer una orden. Pero pueden seguir llamando aquí en el programa para que sigan participando en esta gran rifa. Pero si no eres ganador, puedes contactar a Karina. Y aunque sea ganador también, puedes contactar a Karina. Que lo anoten ahí en los teléfonos. Anoten el teléfono. Tómenle una foto si no tiene un lapicero para que así la puedan contactar y hacer sus órdenes. Las flores. Estamos en tiempos festivos. Estamos en tiempos de... Ah, sí, se van a mandar flores también. A las mujeres. Los hombres como que se la han olvidado, mandarle flores a las mujeres. Mírame a mí como yo me quedé sorprendida esta noche con este arreglo de flores que está hermosísimo. Muchísimas gracias. Y estas delicias. Esa canasta. ¿Cuál es la que se le va a regalar? Las flores. No, las flores son de ella. Las flores son de ella. Que llamen, que llamen. Las flores son mías, pero sí, Karina, se va a comprometer. El productor no quiere que yo me lleve las flores, pero eso es lo que está pasando. Está celoso. No, no, no. Bueno, la persona, todos sus seguidores, todo su público, que lo sigan comprometiendo a ustedes. Y yo me ofrezco para la rifa. El año que viene también me vamos a regalar más canasta. Claro que sí. Y un arreglo de flores, sí, le voy a comprometer a Karina aquí. Más adelante para otro día vamos a hacer una rifa. Y pasa a Valentín, vamos a regalar flores. Vamos a hacer una rifa de un arreglo de flores, que ella va a venir, eso muy hermoso, Ingrid, que está aquí detrás de cámara. Y también, Karina, que volverá. Y ella es la que se encarga de hacer los arreglos florales. Esto fue ella que lo hizo. Mira que vamos a hacer. Para el 14, una canastica así como de dulce vainilla. Sí, pero eso lo hablamos detrás de cámara, Robert. Pero eso viene más adelante. No, hay comprometido públicamente, porque no se puede ir para atrás. Claro que sí, Robert, no. Ya ellas lo han dicho de que darán el arreglo floral, pero más adelante le dejaremos saber. Pero aquí siguen continuando la rifa con esta bandeja que estará rifada esta noche, de sabores de Karina. Y también tenemos a Golden Arrow. Vamos a poner la fotografía, por favor, producción, cuando tengas un segundo. Para poner la fotografía que tenemos de la rifa de Golden Arrow. Vamos a ver, porque él está atendiendo las llamadas en esos momentos. Pero me gustaría que ustedes vieran qué es lo que se está rifando actualmente de Golden Arrow. Que es un gift bag, una caja con dos vinos, un destapador y todo eso. Bueno, vamos entonces a ir a una pausa. Más adelante él lo pondrá. Opción New York Que mejor forma de comunicación Opción New York